Y ahora todo el mundo a bailar el rancherengue con los profesionales Aprende a bailar el rancherengue, este ritmo si que te va a gustar Aquel que no sabe bailar merengue, una ranchera si podrá bailar Aprende a bailar el rancherengue, este ritmo si que te va a gustar Aquel que no sabe bailar merengue, una ranchera si podrá bailar Agarra tu pareja más cercana, dale vuelta a la cintura y tírale pa' atrás Suelta, ya no le agarres las manos, da dos pasos pa' delante, da dos brincos pa' atrás Agarra tu pareja más cercana, dale vuelta a la cintura y tírale pa' atrás Suelta, ya no le agarres las manos, da dos pasos pa' delante, da dos brincos pa' atrás El rancherengue, el rancherengue, el rancherengue, el rancherengue podrás bailar El rancherengue, el rancherengue, el rancherengue te va a gustar Y ahora todo el mundo, a bailar el rancherengue, dos pasos adelante y dos brincos pa' atrás Agarra tu pareja más cercana, dale vuelta a la cintura y tírale pa' atrás Suelta, ya no le agarres las manos, da dos pasos pa' delante y da dos brincos pa' atrás Agarra tu pareja más cercana, dale vuelta a la cintura y tírale pa' atrás Suelta, ya no le agarres las manos, da dos pasos pa' delante y da dos brincos pa' atrás El rancherengue, el rancherengue, el rancherengue podrás bailar El rancherengue, el rancherengue, el rancherengue te va a gustar Para México, con mucho sabor, de los profesionales Música 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 Música